¡Volvieron los rastrilleros! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el Ken y Maxima! ¡La sociedad del dinero! ¡Y no! Vengan sola, la normal es la chuma y la hecha toa ¡Vamos a la joda! Tráete la neverita, tráete el coche Rompe la playa con la capa coche Te sientas tú a sudar Sube la temperatura Te sube la calentura El cuerpo se pone caliente ¡Volverá! ¡Sorris! Hace calor, hace calor, hace calor Hace calor, hace calor, hace calor Playa va por el traje baño El torna sol sol Soquita, quítate el pantalón Hace calor, hace calor, hace calor Hace calor, hace calor, hace calor Playa va por el traje baño El torna sol 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 El torna sol 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!